Yo voy a darte la respuesta, en la parte del dinero del matrimonio, supuestamente el hombre, no el hombre, puede ser el hombre, puede ser la mujer, la persona que sea más administrativa es la que se debe poner de acuerdo, se debe poner al tanto del dinero. Del dinero, porque él es responsable, ella es responsable de que cuando la otra persona necesite, tiene que tenerlo, él es responsable y él, ella tiene que responder porque ella es la que administra el dinero. Él tiene que responder, no tiene que decir, pues hazle como quiera, consíguelo, no, o sea, ella le va a decir eso, él, ella tiene que moverse. Entonces, esa persona tiene que tener, tiene que estar consciente de que tiene que tener el mañana, por el que mañana todavía no llega y puede haber un problema si no lo tiene, se puede complicar. Esa es la mirada de esa persona, por esa persona, esa mujer, ese hombre, esa mujer, puede ser la administradora. ¿Qué le dirías tu mamá, el matrimonio? Bueno, y, y este, entonces, si es posible, la otra, te lo voy a explicar yo. Hay partes donde no, donde las personas no, no comunican alguna cosa, o sea, uno de los dos no comunica alguna cosa. ¿Por qué? Porque tal vez no lo cree importante, no lo cree importante, sabe que sí puede, sí puede explicar, sí puede explicarlo, sí puede todo, pero no hay el tiempo suficiente como para explicarlo, ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque a mí me pasa, es como ahorita que estamos haciendo un tema, ese tema si vemos que vamos a, que tenemos 15 minutos y no nos, y ya no, y, 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 y si no hay, 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 este, un mensaje de Dios, puede ser corto, pero si hay inspiración de Dios, puede ser larguísimo, entonces mejor se decide no, 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 no dialogar acerca de eso, es muy largo, entonces, en eso pasa la administración, pues, 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 pues el, ¿cómo se llama? Los que están bautizados, los que tienen el encuentro, el encuentro con Dios, están administrando lo de Dios, y Dios sabe que a veces, que a veces no hay el tiempo, pero, si él lo está haciendo de mala conciencia, pues, Dios lo sabe, y esa persona, no va, este, probablemente Dios no lo va, no va a ser una persona normal, porque todo lo está haciendo con un plan, que, que ni siquiera pone a Dios, probablemente a Dios le dice, ok, yo, todo lo que, todo lo que tengo, lo que le voy a saber, lo que ella sabe, este, que, que, que nos, ¿cómo se llama? bendicible y todo eso, pero con esto que tengo acá no te metas, entonces, ¿qué está pasando? que no está con Dios, ni con el dinero, ok, eso, otra pregunta, ¿qué le dirías tú a los matrimonios, a los que se van a casar? ¿qué le diría a las parejas que están empezando a casarse? ¿qué le dirías? pero, por ahí no va el tema todavía, si, porque ya vamos a acabar, no va el tema, es decir, por ahí no va el tema todavía, todavía, todavía me falta, un tema que yo te quiero hacer a ti, ok, de que, como te digo, tú no me, yo te estoy dando un poco de la respuesta que te, que querías que me dieran, entonces, la otra es, de que, ¿cuál es la diferencia? de, de que, ¿cuál es la diferencia de, 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 de uno, de uno que tiene un encuentro con Dios? de un matrimonio que tiene un encuentro con Dios, de un matrimonio que, que sabe las, las reglas de Dios, o sea, los sacramentos de Dios, y, y, y la diferencia, y la, y la, y la, y la, y la diferencia de los que no más, que no más, este, que no más viven juntos, como tú dices, que vivan y que luego, que sí, que, que sí, que, que esté, que están viviendo, pero que lo piensen bien, si se van a, si se quieren casar a la iglesia, que lo piensen bien, pero si no lo piensan, pueden vivir, seguir viviendo juntos, ok, eso, esas tres cosas, y la otra, y explícame también, qué pasará con la, consecuencia de los hijos que tuvieron, ¿cuál es la diferencia de los hijos que no más conocen a Dios, y de los que no quieren nada con Dios, y cuál es la, y cuál, y tú qué opinas de la consecuencia de los, del producto, de los niños que dejan, porque, si esas personas se paran, qué va a pasar con esos niños, pues los niños son los que sufren, pero punto por punto, primero uno y el otro, ay, voy a hacer otra cosa, ok, qué diferencia hay, en un matrimonio, que tienen un encuentro con Dios, en un matrimonio, que conocen a Dios, pero no han tenido un encuentro con Dios, y en un matrimonio, donde no quieren saber de Dios, yo pienso, que primero voy a hablar de los que no quieren saber de Dios, porque, cuando uno está, uno se casa con una persona, que no tiene a Dios, dentro de, que no quiere nada con Dios, que él está bien, que así como están viviendo, están bien, pero no invitan a Dios a su vida, yo pienso, no, eso no lo van a invitar, que, que este, que cuál es la, las consecuencias, si se separan, vamos a poner, como yo estaba casada por el civil, cuál es la consecuencia, el daño que le deja uno a los hijos, porque los hijos, crecen con ese, ese resentimiento, de ver, vamos a poner en un matrimonio, que no conocen de Dios, hay pleitos, hay, hay palabras malas, hay golpes, abusos, que, que, y si hay niños ahí, en ese matrimonio, que estamos enseñando a nuestros hijos, que es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, nuestros hijos, ellos, van a hacer lo mismo que nosotros, no se van a casar tampoco, ellos van a tratar mal a su esposa, o la mujer, a su esposo, a sus hijos, porque, porque, eso aprendieron de los papás, los papás no tenían a Dios, entonces, el daño, realmente, al final, le hacemos daño a nuestros hijos, a los hijos que Dios nos dio, porque, porque nosotros, como no queremos saber nada de Dios, como pensamos que todo está bien así, vivimos en pecado, creamos a los hijos en pecado, ahora, los que, si creen en Dios, si creen en Dios, pero no cumplen los mandamientos, eso, eso también, que dicen que, que, que ellos creen en Dios, que aman a Dios, pero no hacen la voluntad de Dios, no se confiesan, no se casan por la iglesia, no, 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 o si se casan por la iglesia, para ellos es normal, al rato, si no se llevan, se, se separan, y siguen su vida como si nada, pero, que pasa, como dice José, las consecuencias, en los hijos que tuvieron, ese, ese es el problema, que uno no piensa, en los hijos, uno piensa, en uno mismo, o sea, el hombre piensa en él, si esta mujer, no, ya no la quiero, yo la voy a dejar, y ya, pero no pensó en los hijos, la mujer igual, si este hombre, yo lo dejo, y los hijos, que va a pasar con los hijos, ¿qué hacemos con los hijos? ¿qué hacemos? Ponte a pensar, ponte a pensar, porque en todo esto, hay una reflexión, ahora, el que si tiene un encuentro con Dios, y se casa, pero, a pesar de que tiene un encuentro con Dios, no, no demuestra, que realmente tiene a Dios, no pone a Dios, en su vida matrimonial, aunque él diga, yo conozco a Dios, y tengo a Dios, pero si él, si todavía él, en él, en esa persona, en esa mujer, en ese hombre, todavía hay egoísmo, todavía hay soberbia, entonces, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Cuando nosotros hablamos de Dios, pero nosotros, hablamos de Dios afuera, pero realmente, pues aquí en tu casa, ¿cómo somos? ¿cómo eres? ¿realmente tienes a Dios en tu corazón? O sea, ¿realmente estás manifestando el amor de Dios en tu familia? ¿realmente cuando tú tienes a tu familia, tú le hablas, le hablas de Dios, o ellos dicen, ay, esa persona, vamos a poner, mi madre, se le siente el amor de Dios, se le siente, pero si llegan a la casa, yo estoy maltratando, yo estoy gritando, yo entro con mi cara de ogro, ¿qué testimonio estoy dando a mi familia? O sea, primero tenemos que convencer a nuestra familia, pero, ¿realmente yo estoy siendo testimonio para mi familia? Cuando yo entro con esa cara, cuando yo me levanto y estoy enojada, y esto, ¿realmente somos testimonio para nuestra familia? ¿realmente ellos se van a convertir a Dios por medio de nosotros? ¿es fácil? ¿es fácil hablar de Dios afuera? ¿es fácil decir que somos un matrimonio perfecto? pero llega a tu casa, y fíjate cómo te llevas, ¿eres realmente testimonio de Dios? ¿realmente Dios está en tu corazón? ok, pero en ese matrimonio, en ese matrimonio, en ese matrimonio que tiene una relación con Dios, que tiene una relación con Dios, no lo conoce, no es que lo conozca, no es que haya tenido un encuentro, no es que no lo conozca, no, él tiene una relación con Dios, esa pareja tiene una relación con Dios, pero entonces, ¿cuál debe ser la consecuencia de los hijos? si también, si también llegó a separarse, porque estamos hablando de separación, ¿qué pasa si llegan a separar? esa era la pregunta, ¿qué pasa? lo que pasa es que, es que tú no pensaste, tú no pensaste en tus hijos, tú pensaste en ti, la mujer pensó en ella, o sea, ustedes, nosotros, los grandes pensamos en nosotros, pero no, ¿ustedes creen que si, nosotros le pidíamos opinión a nuestros hijos, ¿qué piensas mi hijo, si yo me separo de tu papá, o qué piensas mi hijo, si yo me separo de tu mamá, ¿qué diría tu hijo? si mirara a tu hijo, que tú, que tú mujer, vives con un hombre ogro, que te trata mal, te humille y todo, tu hijo te va a decir, déjalo, déjalo, porque muchas veces, muchas veces, si le pedimos opinión a nuestros hijos, nuestros hijos nos van a hablar con la verdad, con la verdad, y muchas veces nosotros necesitamos que nuestros hijos nos hablen con la verdad, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, y realmente no estamos bien, ¿por qué? porque nosotros, pensamos en nosotros mismos, o sea, en nosotros, y no en lo que hay alrededor de nosotros, nomás en nosotros, bueno, según mi opinión, es de que, la palabra, se llaman pareja, las que no quieren saber nada de Dios, ellos se llaman una, una pareja, esos niños, cuando ellos lleguen a separarse, porque ese es su plan, separarse mañana, si es necesario, ese es el plan definitivo de ellos, por eso no quieren, por eso no quieren tener un sacramento católico, esos niños, se van a quedar, se van a quedar, a quedar sin papá, sin mamá, porque también existe, sin mamá, o sin papá, cuando esos niños, les piden, que ya es, ya no es, una casualidad, ya va aumentando cada día más, que, ahora ya, antes decían, tú no tienes papá, ahora no, ahora dicen, este, pues no te metas con nosotros, porque tú eres el único, que tienes papá, esa es la conversación de los niños ahora, bueno, la, eso es del uno, y del otro, también es lo mismo, y del otro, también es lo mismo, ok, no más que el, del primer matrimonio, el niño, va a decir que, cuando él crezca, va a ser como su papá, y como su mamá, no se va a casar, no va a tener sacramento, en las pocas palabras, va a ser, pues un, un católico, y va progresando, él, él, él no se va a casar, él, definitivamente, no se va a casar, el que, el que conoce, el que conoce, las reglas de, de Dios, que ya, se confiesa, y este, y va a misa, su hijo, va, cuando se case, va a hacer lo mismo, su hijo, va a hacer lo mismo, también, va a decir, que conoce a Dios, va a ir a misa, va a comulgar, este, va a ser adúltero, se va a meter, en otro lado, su plan, es que también, si su papá, lo dejó solo, si su papá, lo dejó solo, este, también, él va a hacer lo mismo, y que, y como su papá, duró 20 años, sin casarse, a la iglesia, hasta, con él, también se va a casar, y su papá, le dice, porque no te casas, él va a decir, cuando tenga 20 años, como tú, eso es lo que le va a decir, el hijo, o los hijos, a los que, a los que tienen, una relación con Dios, que son hasta, servidores de Dios, que andan, que se sienten orgullosos, porque atienden, la mesa del altar, y porque barren la iglesia, y porque, wow, todos los días, piden la bendición, y llegan a serlo, a separarse, pues, eso, eso, es algo, más serio, y los niños, que van a, que van a, que van a, que van a pensar, pues, para mí, esos niños, serían hasta una, ¿cómo se llama?, hasta un, hasta un, este, una crítica, para los que, más ignorantes, que aquí, niños más ignorantes, porque le van a decir, pues, no te las des tanto, porque, según tus papás, son santos, y también, no tienes padre, fíjate, no, tampoco tienes padre, tampoco tienes madre, para qué nos, nos metemos más a la iglesia, a nosotros, ese es el, ese es el ejemplo, entonces, tú me estás hablando de un trauma, bueno, bueno, yo ya te lo expliqué, el, el otro punto, el otro que te, que te iba a decir, los tres son los mismos, son tres, ¿verdad?, unos, nada católicos, otros medios católicos, y los otros, pues, más frío que caliente, aunque digan que son, que quién sabe que cuántos, son más frío que caliente, es una pregunta, ¿qué pasa?, si, si esas parejas, esos, más bien, solitarios que quedaron, dicen, yo me voy a casar, yo me voy a juntar, con un hombre, con una mujer, para que, para que seamos dos, o sea, para, para que mi hijo no se sienta tan mal, sin papá, ¿qué, qué, tú qué crees, que es la reacción del niño, o, o sea, o el futuro del niño, es triste, es triste, ¿no?, es triste, o tú, te contestas, está muy fuerte, está muy fuerte, lo que dice José, pero, es la realidad, es la realidad, porque, ¿qué pasa con los niños?, cuando, vamos a poner, que, que tú te sepas, del papá de ellos, y luego, con el tiempo, te juntas con otro, ¿a dónde llevas a ese niño? ¿cómo crees tú, que ese niño sufre, y más, si ese niño, no se siente amado, por la persona, que, con la que tú te juntaste, se separó, del papá, o de la mamá, y luego llegas, con otra pareja, ¿cómo crees tú, que se siente ese niño? me impactó, la pregunta de José, porque, yo, me puse, en ese lugar, y digo yo, realmente, yo nunca, me he imaginado, el dolor, de mis hijos, porque, quizás, yo muchas veces, pensé en la carne, y no pensé, en el dolor, de mis hijos, y ahorita, ahorita que José, está hablando de eso, por eso es bonito hablar, de ese matrimonio, porque, te das cuenta, de que, nunca nos preocupamos, por los sentimientos, de los hijos, nunca, pensamos, qué siente nuestro hijo, qué, qué siente, en qué, en qué forma, le afecta, tu separación, medítalo, medítalo, porque José, me puso a meditar a mí, me puso a meditar, esa pregunta, ok, pero, bueno, una re pregunta, cuál, crees tú, que sería, la, 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 la reacción, y la vida, de ese niño, pues yo creo que, cuál sería la reacción, de ese niño, no sentirse amado, no sentir, no sentirse, que lo tomaste, en cuenta, yo pienso, que le afecta mucho, por eso hay muchos jóvenes, que, que se van, por el camino equivocado, porque, a veces, en la casa, no hay lo que ellos buscan, y en la calle, si lo encuentran, pero lo encuentran mal, bueno, tú, otra pregunta, sobre, otra sobre pregunta, de eso, tú crees, que él valoraría, a esa persona, a ese, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? padrastro, a esa madrastra, ¿tú crees que los niños, lo valorarían igual, que su papá, que lo dejó, o su mamá, que lo dejó, lo valorarían igual, esa es la pregunta, yo digo, que sí, si el padrastro, le daría amor, a ese niño, si el padrastro, se, se, hablaría con ese niño, se haría amigo de ese niño, yo pienso, que sí, le ayudaría, pero, si, tiene un padrastro, que no lo quiere, que es malo, que lo trata mal, que trata mal, a su mamá, que abusan de ellos físicamente, sexualmente, ¿a dónde, estamos, haciendo nosotros, con nuestros hijos, o sea, cuando tú, te juntas con otra persona, ese niño, llega a esa casa, y es como, saber, que va a llegar a una casa, que no está su papá, o que no está su mamá, y a saber, cómo va a ser el hombre, o cómo va a ser la mujer, con él, o sea, la nueva mamá, el nuevo papá, si ese, si ese hombre, no tiene el amor de Cristo, ese hombre, no va a poder dar amor, ni al hijo astro, ni a los, a los nietos, a nadie, porque ese hombre, no tiene amor, entonces, dime, si tú, como madre, estás más enamorada, del hombre, que de tu hijo, que deja, que el hombre, trate mal, a tu hija, a tu hijo, que deja, que le pegue, que la castigue, y todo, y todo lo que hace, el hombre, para ti está bien, pero, realmente, tú le estás haciendo daño, a tu hijo, porque, ese, no es su papá, ese, no es nada, si ese hombre, se ganara, el cariño, de ese niño, ese niño, te aseguro, que ese niño, adoraría, a ese hombre, más, que a su papá, porque, porque ese hombre, se ganó el cariño, de ese hijastro, o el abuelastro, se agarraría, el cariño, de ese hija, de ese, de ese hijo, el abuelastro, también, porque, porque, él le está enseñando, cosas nuevas, él le está enseñando, cosas de Dios, él le, está hablando con él, o sea, se está ganando, el cariño, de ese joven, de ese niño, entonces, imagina, ese niño, quiere mucho, a esa persona, que no es nada de él, porque esa persona, se lo ganó, se lo ganó, más que el papá, ok, pero, ese, ese niño, yo creo, yo voy a dar, un poco de mi opinión, ese niño, tú diré, yo no dije eso, pero bueno, lo vamos a poner en la lista, es, a ese hijo, no le pidió, a su mamá, opinión, de que se iba a casar, con ese señor, a ese niño, su papá, no le pidió opinión, que se iba a casar, con esa mujer, ok, entonces, para mí, que la reacción, del niño, era que, como, llegó otra persona, que yo no conozco, esa sería, la reacción del niño, a mí, nunca me habían hablado, de eso, ahora ya amaneció casada, ya tengo, un nuevo papá, eso, lo va a hacer, la reacción del niño, va a ir a la escuela, y va a decir, ya tengo un nuevo papá, hoy amaneció en la casa, un señor, y dice, mamá, que va a ser mi papá, esa va a ser la reacción del niño, y el comentario del niño, para los demás, no importa, de cuál, de los tres haya sido, la situación, del que, del católico, del medio católico, del más frío y caliente, así le vamos a poner al último, que andaba ahí, este, dándole donación al padre, que quién sabe qué y cuánto, ya va a terminar, y, ¿no más tiene que ser, Nora? sí, ya está todo pasado, pero toda otra pregunta, es otra pregunta, rápido, contéstamela, porque, ese es el tema, y punto, y, la, esto tiene, mucho que, mucho, mucho, pero, la pregunta es esta, pero, cómo va a dar ese hombre amor, a ese niño, si, él también, ya fue divorciado, esa ya fue divorciada, de los tres, que te dije, del frío, del tibio, y del, más frío y caliente,